El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asistió hoy a una corte de Nueva York. El juez dispuso que el inicio de su juicio por narcotráfico se atrase hasta el 12 de febrero. También permitió que otro abogado se sume a la defensa de Hernández, quien denunció una infiltración en su equipo legal. A pesar de ello, el panelista Raymond Colón seguirá al frente de su caso. Actualmente es ridículo que nos diera ese tiempo. Él iba a pedirnos seis meses para ponerse al día y el juez no nos hizo ningunos favores. Y él básicamente dejó que yo me mantuviera como el director del caso de la defensa. Y estoy preparado, aunque algunas veces hay problemas de salud, pero voy a seguir con el caso. En la misma causa están acusados el exjefe de la Policía Nacional, el Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Pineda. Gracias por ver el video.